Señora Presidente del Congreso de la República, Mirta Vásquez. Señora Presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios. Señora Presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Señor Ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza. Señor Ministro de Cultura, Alejandro Neira. Señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo. Señor Gobernador Regional del Cusco, Jean Paul Benavente. Señor Alcalde Provincial del Cusco, Víctor Boluarte. Señora Embajadora de la República de Colombia en el Perú, María Claudia Mosquera. Señores Gobernadores Regionales. Señoras y señores Alcaldes Provinciales y Distritales del Cusco. Señoras y señores Regidores. Señoras y señores, distinguidas autoridades presentes, queridos compatriotas. Es un momento de especial alegría y orgullo para mí estar con ustedes en la fiesta del Inti Raimi, la fiesta del Sol, desde Saksahuamán. Este espacio que tenemos alrededor nuestro, en el año del Bicentenario de nuestra Independencia, simboliza la grandeza del Imperio Incaico, la impronta imperecedera de una civilización milenaria. El Cusco fue el punto de partida y de llegada del Kapaq Ñan, el Gran Camino Inca. Proyecto vial ambicioso, trazado que sigue asombrando a expertos y conocedores. El Kapaq Ñan se construyó con la activa participación de todas las comunidades que enlazaba. Al ser su propia obra, las poblaciones locales se encargaron de mantenerla en buen estado. Contando para ello, por supuesto, con el apoyo de las autoridades superiores del Imperio Incaico. Esta proeza vial de nuestros antepasados nos enseña a todos que el trabajo conjunto y la colaboración conducen a logros espectaculares. Esta admirable obra vial, como otras magníficas construcciones hidráulicas y agrícolas de su época, es utilizada hasta ahora, hasta hoy, por nuestros habitantes y por los hermanos territorios que son hoy Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Agradezco a los presidentes amigos y a la Secretaria General Iberoamericana por sumarse a esta fiesta en el mes jubilar de Cusco. Hermanos y hermanas de Cusco y de todo el Perú, el mundo entero está sufriendo el impacto y las trágicas consecuencias de la pandemia del COVID-19. Esto no es algo nuevo. Las epidemias han marcado hitos importantes en la historia mundial y también en la nuestra. Viruela y sarampión acompañaron a los conquistadores españoles, diezmando a la población indígena. Tifoidea y malaria campearon durante los años de la lucha por la independencia. Fiebre amarilla, cólera y tuberculosis cobraron numerosas vidas en los haciagos años de la guerra con Chile. Pero estos hitos históricos no fueron marcados sólo por devastadores virus y bacterias. A esto contribuyó un virus aún más dañino, insidioso y perdurable. La desunión del pueblo peruano, cuyas manifestaciones han sido el desprecio, el resentimiento, la indiferencia, el odio, la polarización y las luchas fratricidas. Las divisiones al interior del imperio encaico, como todos sabemos, facilitaron la labor de los conquistadores. La independencia y los ideales republicanos no cerraron las enormes brechas entre distintos grupos sociales. Las disputas entre caudillos socavaron los heroicos esfuerzos de nuestras Fuerzas Armadas en la guerra con Chile. Ahora, cuando estamos prontos a conmemorar el Bicentenario de la Independencia, el virus de la desunión se añade al de la pandemia. Su convergencia nos deja pérdidas irreparables y desafíos inconmesurables, tanto como individuos, como familias, como sociedad y como Estado. Desde los tiempos del Tahuantinsuyo, se reconoció que la diversidad es fortaleza y residencia ante la adversidad. El Perú tiene una invaluable mezcla de culturas, empezando por aquellas de los pueblos ancestrales que celebramos hoy. Seguida por lo que añadieron los españoles, portadores a su vez de una amalgama de las culturas cristiana, árabe y judía. A ellas se suman la cultura afrodescendiente, la migración china y la llegada de japoneses y europeos a lo largo de los años. Durante cinco siglos, esta mezcla de mezclas configuró lo que es la sociedad peruana y enriqueció notablemente las manifestaciones culturales de nuestra patria. Quisiera citar ahora a uno de nuestros maestros. Considerar siempre al Perú como una fuente infinita para la creación. Nos dijo el gran José María Arguedas en su famoso discurso No soy un aculturado al recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968. Tenía razón. En el Perú, incluso en nuestros peores momentos, encontramos siempre la fortaleza y la capacidad de crear y también de repensar lo que ya hemos creado. Tenemos 200 años como república independiente, pero como nación nuestras raíces se hunden en profundidades milenarias y configuran buena parte del código genético de nuestro pueblo. Culturas que hasta hoy dialogan a través de los tallados en las piedras de Chavín o las de aquí en Saksahuamán. Y también, por supuesto, las de Machu Picchu. Culturas que aún nos hablan de su capacidad creadora y su capacidad de estética y de belleza reflejada en nuestras telas paracas o en los diseños quené de nuestras hermanas chipivas. Culturas que nos deleitan en los cerámios de Mochica o sus herederos de Chulucana y de Lamas. La orfebrería chimú y la delicada filigrana de los artistas y artesanos de hoy. Y por qué no añadir lo que todos conocemos. Esa cultura que se deriva de la mezcla, qué sabores que saboreamos nosotros en esa exquisita mixtura que caracteriza a nuestra gastronomía. Sí, señores y señoras, esta rica diversidad, esta mezcla de mezclas que somos todos los peruanos, nos hace ver que hoy al cumplir el Bicentenario de la Independencia debemos encontrar en esta diversidad los ingredientes de una unidad forjada en el crisol de la peruanidad. Cada uno de nosotros tiene en nuestro ser, en nuestra esencia, alguna característica, rasgo o atributo en común con muchísimas otras peruanas y peruanos. Gracias a esta diversidad difundida por nuestro maravilloso territorio que hemos interiorizado, pero muchas veces sin saberlo y quizás sin aceptarlo, y que forma parte de lo que somos como personas y como nación. Por todo eso es que continuamos labrando y fortaleciendo nuestra identidad pluralista, integrada y siempre en continuo despliegue, siempre evolucionando y cambiando. La fiesta del Inti Raimi nos ofrece una magnífica oportunidad para reacordar y afirmar nuevamente esto con energía. Como dijera Arguedas, y lo cito nuevamente, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana, todos los grados de calor y de color, de amor y de odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por gusto, como diría la gente común, se formaron aquí Pachacamac y Pachacútec, Huamampoma, Cieza y el Inca Garcilaso, Tupacamaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la fiesta del Coyurriti y la fiesta del Señor de los Milagros, los yungas de la costa y de la sierra, la agricultura a cuatro mil metros, patos que hablan en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían, picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre las flores del mundo. Cierro la cita de Argueras. A lo largo de muchos años he tenido el privilegio de visitar las distintas regiones de nuestro país y ahora lo he hecho en los pocos meses que he ocupado el cargo de jefe de Estado. En estos viajes he podido constatar que nuestra peruanidad, si bien aún desarticulada, es una extraordinariamente fértil combinación de expresiones diversas pero compartidas entre todos quienes tenemos el orgullo de ser peruanos y peruanas. Es esto lo que nos confiere una infinita posibilidad de trabajar, innovar y crear conjugando una gran variedad de recursos naturales que poseemos con la multiplicidad de nuestra gente. Es esto lo que nos permitirá construir un futuro mejor para el Perú sobre los cimientos de la diversidad de diversidades que caracteriza a nuestro maravilloso país. Es esto lo que partiendo desde el Cusco en 1912 José de la Ribagüero descubrió con admiración el cambiante escenario que caracteriza a nuestros Andes desde Apurímac y Andahuaylas hasta Vilcashuamán y la Pampa de la Quínua o en el convento de Ocopa y el Valle del Mantaro entre muchos otros lugares que Ribagüero describió. Ribagüero nos dijo y lo cito no hay raza de las que habitan el territorio no hay épocas de los sucesos realizados en él que puedan considerarse ajenos a nuestra idea de la patria y cuyo olvido y desprecio nos enflaquezca y menoscabe el sentimiento nacional. El estudio de todas ellas debe integrar y ahondar el patriotismo aunque porque todas ellas comparten el cuerpo y el alma del Perú. Cierro la cita. Permítame insistir queridos amigos y amigas peruanas estos diversos paisajes sumados al ingenio y la creatividad de las diferentes culturas que se enriquecieron mutuamente a lo largo de nuestra historia configuran el cuerpo y el alma del Perú. Están presentes en cada uno de nosotros aprovechémoslas para construir un Perú firme y feliz por la unión como dice la primera moneda que acuñamos en la República. Compatriotas empecemos el tercer siglo de nuestra vida independiente unidos aceptando respetando y valorando nuestras diferencias rescatando lo valioso de nuestros conocimientos y técnicas ancestrales pero haciendo uso también de los avances de la ciencia y la tecnología modernas. Empleamos toda posibilidad toda herramienta para vivir en armonía con la naturaleza y protegerla para transformarnos en un país solidario y próspero un país que no excluya ni discrimine a nadie por su origen o por su idioma por sus rasgos o su condición. no nos escudemos tras el narcisismo de nuestras pequeñas diferencias para descalificar a los otros a los que piensan distinto a los que tienen diferentes creencias aspiraciones fisonomías y modos de vivir no levantemos las manos ni los puños no levantemos las manos y los puños contra nuestras hermanas y nuestros hermanos ni fomentemos divisiones que destruyen nuestra patria nuestros verdaderos enemigos contra los cuales solo solo podremos luchar y vencer unidos son la intolerancia el racismo la discriminación la corrupción y la violencia en todas sus expresiones la historia nos concede una nueva oportunidad en el bicentenario de nuestra independencia solo reconciliándonos unidos y en confraternidad en diálogo abierto y sincero con confianza y esperanza en nuestro futuro es que podremos hacer uso creativo y fructífero de nuestras diferencias que son insignificantes al lado de nuestras potencialidades pero como iniciar esta difícil pero esencial tarea de dejar de lado la discordia el rencor y la sospecha empecemos por buscar las respuestas en cada uno de nosotros en primer lugar identificando y reconociendo nuestros prejuicios tomando conciencia de nuestros sesgos al juzgar las motivaciones y el comportamiento de otros en segundo lugar esforzándonos por aceptar nuestras limitaciones por darnos cuenta que no tenemos siempre la razón y por descubrir puntos de vista válidos que difieren de los nuestros en tercer lugar rescatando la generosidad y la gratitud de que todos somos capaces aunque a veces tengamos que un buen hurgar en las profundidades de nuestro ser para encontrarlas y luego compartirlas con todos los que nos rodean por último empleando la solidaridad la empatía y el aprecio mutuo que es desde los albores desde nuestra especie ha permitido a las sociedades humanas desarrollar valores que guían el avance hacia la supervivencia el bienestar la prosperidad y el bien común desmontemos andamiajes obsoletos que envenenan nuestras mentes que apuntalan las fachadas de diferencias entre nosotros y nos impiden reconocer que el Perú nuestra nación es un hermoso proyecto aún en construcción como nos dijo con tanta claridad el maestro Basadre Perú es un problema pero también una extraordinaria posibilidad sé por experiencia propia que iniciar la tarea de reconciliación partiendo de lo que tiene en su interior cada uno de nosotros no es cosa fácil sé también que es aún más difícil hacerlo como sociedad como conjunto de individuos inmersos en un tejido de complejas y sesgadas relaciones interpersonales pero al menos pero al menos empecemos por tomar conciencia de que el desprecio y el resentimiento son por lado y lado manifestaciones nocivas y funestas de la capacidad de reconocernos como iguales todos los seres humanos en nuestra vida cotidiana en nuestra vida social pero sobre todo en nuestra vida política no dejemos espacio para la intolerancia y el extremismo la descalificación y el odio cuyas únicas armas son la mentira y la hipocresía y que llevan al envilecimiento de la condición humana que podríamos hacer como sociedad como grupo de seres humanos habitantes de un mismo territorio para que el total de nuestra nación sea mayor que la suma de esfuerzos individuales al igual que muchas otras partes del mundo en tiempos turbulentos inciertos y de zozobra no tenemos respuesta a tan difícil interrogante estamos embarcados todos los seres humanos en una exploración en un aprendizaje en medio de lo que es quizás la más compleja y desafiante encrucijada que ha enfrentado la especie humana la catástrofe acelerada de la pandemia del COVID-19 sobre la catástrofe cada vez más rápida y veloz del cambio climático ponen en evidencia las limitaciones de las nociones de progreso y desarrollo que hemos concebido y puesto en práctica hasta hoy no obstante en una escala muchísimo menor pero ajustada a nuestra difícil e inestable realidad podemos ofrecer como agradecido pago a la tierra lo que en el gobierno de transición y emergencia estamos tratando y hemos tratado de hacer devolvernos la confianza y la esperanza no prometamos lo que no podemos cumplir pero cumplamos lo que prometemos digamos las cosas como son y no como quisieran que sean los que nos escuchan trascendamos nuestras aspiraciones individuales trabajemos en conjunto y adoptemos como norte el bien común tomemos como ejemplo esta majestuosa obra que nos rodea tomemos como ejemplo a Saksahuaman construida piedra sobre piedra cuidadosamente labrada con infinita paciencia con la técnica y el arte de nuestros antepasados solas son impresionantes pero ensambladas nos ofrecen una maravilla arquitectónica y un ejemplo si nos unimos podemos construir una sociedad que se aproxime a lo que deleita nuestra vista en este lugar pero recordemos también que alrededor de otras obras monumentales de nuestros antiguos antepasados es posible apreciar piedras a medio labrar todos las hemos visto esparcidas por el suelo esperando que las manos de un anónimo artesano complete el trabajo interrumpido por el encuentro entre dos civilizaciones y por múltiples frustraciones a lo largo de la colonia y a lo largo de doscientos años de vida independiente son estas piedras aisladas que todos hemos visto en majestuosos lugares son una metáfora de lo que somos ahora es esta magnífica edificación en la que estamos erigida por la colaboración y la acción conjunta una imagen una muestra de lo que podemos ser no es este el momento de describir lo que hemos hecho y lo que haremos en las pocas semanas que nos quedan a cargo del gobierno diré solo que hemos hecho todo lo que se pudo hacer para dejarle a quien dirija los destinos de la nación en los primeros años del tercer siglo de nuestra vida independiente un país mejor que el que encontramos al inicio de nuestro gobierno un país que pese a la estabilidad política los desafíos de la pandemia y los embates de quienes el maestro Jorge Berasay Basadre llamó con toda propiedad los podridos los congelados y los incendiados pese a todos ellos estamos dejando un país que estará en mejores condiciones de avanzar a pie firme hacia un futuro mejor hermanas y hermanos de todo Cusco y de todo el Perú como símbolo de unión de los peruanos y también con los de otras tierras lejanas y en reconocimiento del valor e importancia que depositamos en nuestro parcimonio cultural durante los últimos años hemos recibido de los Estados Unidos y de muchos otros países valiosas piezas arqueológicas que dan testimonio de nuestro grandioso pasado y que ya han retornado a su lugar de origen al agradecer la hospitalidad de esta emblemática y milenaria tierra tengo el privilegio de responder a un anhelo histórico del Perú y especialmente de todos los cusqueños el sol o escudo del Cusco que estuvo fuera del Perú durante muchos decenios hoy vuelve a casa gracias al esfuerzo conjunto de los ministerios de cultura y de relaciones exteriores y de la municipalidad del Cusco gracias al museo indígena americano del instituto smithsonian y el gobierno de los estados unidos hoy 24 de junio de 2021 el sol de Cusco regresa a su casa le hago entrega señor alcalde provincial del Cusco don víctor boluarte del escudo del Cusco labrado en metal por los antiguos peruanos se lo entrego a usted en representación del pueblo de Cusco y todas las comunidades indígenas sé que lo guardarán celosamente y bien como patrimonio que es ahora de nuestra cultura tome usted señor alcalde deseo que esta gran pieza de orfebrería elaborada por artistas del antiguo Perú que es ahora patrimonio cultural de la nación reluzca por siempre en el corazón de todas las peruanas y peruanos que ilumine el camino del desarrollo solidario pacífico en unión con confianza y esperanza para todo el Perú Jaili Cusco viva el Cusco viva el Perú muchas gracias a todos estimado presidente francisco sagasti querido amigo y queridos peruanos en nombre del pueblo y el gobierno colombiano los felicitamos por el bicentenario de la independencia del Perú reciban nuestro abrazo fraterno en el marco del antiguo festival inca o fiesta del sol una tradición cultural emblemática de su bello país hoy se conmemora un episodio crucial del proceso emancipador en América del Sur cuando el general José de San Martín proclamó la independencia del estado peruano en 1821 tras la retirada de las fuerzas realistas una emancipación que culminó con las batallas de Junín y Ayacucho bajo el mando de Simón Bolívar gran hito de la campaña del sur que selló el destino de Bolivia Ecuador y Perú nombres como el de Sucre y Córdoba se hicieron grandes y sublime en ese bello territorio y fortalecieron una hermandad indisoluble aprovecho también esta ocasión para reiterar el compromiso de Colombia con la relación histórica de amistad y cooperación entre naciones que ha impulsado el desarrollo sostenible el bienestar y la integración de nuestros pueblos es un momento para recordar el camino común recorrido en el fortalecimiento de nuestras democracias que incluye la defensa de los principios de los ciudadanos y de las convicciones que priman en el Estado de Derecho luego de uno de los años más desafiantes para la humanidad por la pandemia debemos seguir con resiliencia protegiendo la salud de nuestros ciudadanos avanzando en los planes de vacunación y trabajando por nuestra recuperación económica sin dejar a nadie atrás también aprovecho esta fecha especial para recordar los lazos que unen a las naciones que conforman la red de más de 5 mil kilómetros construida por los incas y patrimonio mundial de la UNESCO debemos trabajar conjuntamente por conservar mantener y difundir la importancia de este legado que une culturalmente a Argentina Colombia Bolivia Chile Ecuador y Perú le reiteramos nuestro gran afecto al Perú y esperamos que nuestros lazos permanezcan unidos para continuar trabajando juntos por el bienestar y el progreso de nuestros pueblos muchas gracias a todos los peruanos en el bicentenario de su independencia estimados amigos de la hermana república del Perú hoy celebramos el Inti Raime ceremonia que conmemora el solsticio de invierno a partir de este día los días serán cada día más largos y el sol más luminoso pero además el Inti Raime es parte crucial del calendario y de la cosmovisión de tantas culturas originarias a lo largo de nuestro continente este año la celebración tiene un carácter especial pues este año se celebra también el bicentenario de la independencia del Perú y en esta ocasión tan especial quiero hacer llegar en nombre del pueblo de Chile y del mío propio un afectuoso y cariñoso saludo a la república del Perú y también a Argentina Bolivia Colombia y Ecuador que junto a Chile somos los países que formamos parte del Capac Ñan o el sistema vial andino este año es también especial para Chile porque asumimos la secretaría protémpore del Capac Ñan cargo que vamos a desempeñar con orgullo con compromiso con dedicación con responsabilidad en este día que ha sido conmemorado desde tiempos inmemoriales por las poblaciones andinas quiero resaltar la importancia del Capac Ñan como el camino principal en su tiempo este camino principal sirvió para unir físicamente a los distintos pueblos y culturas que integraban el imperio inca hoy este camino principal continúa uniendo a nuestros ciudadanos y recordándonos que tenemos una historia común y que la integración entre nuestras sociedades y pueblos es y va a ser siempre un pilar fundamental para alcanzar un desarrollo integral inclusivo sustentable es indudable que hoy nuestra región está viviendo momentos muy difíciles tiempos de adversidad la pandemia del COVID-19 ha cambiado nuestra forma de vivir nos ha obligado a restringir nuestras libertades nuestra movilidad y también la forma en que interactuamos entre nosotros en tiempos como estos tiempos de adversidad cobra especial relevancia el sentido de unidad de comunicación asociado al Qhapaq Ñan este camino principal que nos recuerda los lazos de hermandad que compartimos y también la importancia de trabajar unidos para superar esta crisis y también para enfrentar los desafíos y las oportunidades del futuro el Qhapaq Ñan es una muestra de las grandes obras y logros que nuestros pueblos pueden alcanzar cuando trabajan juntos en pos de un objetivo común debemos aprender de ellos y trabajar unidos con fe con optimismo con esperanza para construir ese nuevo camino ese nuevo camino que nos va a permitir dejar atrás la pandemia y avanzar hacia un futuro más justo más libre más inclusivo más sustentable para todos los pueblos andinos de parte de Chile un afectuoso y cariñoso abrazo a todos los pueblos andinos y muy especialmente al pueblo del Perú en este día tan especial en este año tan especial en que celebra su bicentenario muchas gracias gracias a las nuevas tecnologías que hoy tornan al mundo más pequeño e interdependiente me encuentro presente en la emblemática ciudad del Cusco con oportunidad de participar en esta celebración del Inti Raimi si bien no físicamente si con emoción y con un sentido de pertenencia a este mundo andino que nos cobija y en el marco de una fiesta sagrada la más importante del pueblo inca Helio me brinda la ocasión para expresar mi más cordial saludo y cálido abrazo en nombre del pueblo y la nación ecuatoriana a nuestros hermanos peruanos y a usted en particular señor presidente Francisco Sagasti que como insignia historiador conoce en profundidad el significado y trascendencia de la celebración que hoy nos reúne una de las expresiones más emblemáticas de nuestras gloriosas raíces compartidas es sin duda el Inti Raimi como legado de la nación cañar y inca que constituye la fiesta del sol y la cosecha del solsticio de junio por Helio revivir esta festivada ancestral nos permite conservar el esplendor de nuestras raíces étnicas comunes no en vano en el año 2019 la asamblea general de naciones unidas mediante resolución patrocinada por nuestros dos países reconoció el 21 de junio como el día internacional del solsticio en sus diferentes manifestaciones como el Inti Raimi otorgándole alcance y trascendencia internacional para este reconocimiento la asamblea general tomó en cuenta que la celebración del solsticio en cuanto a expresión de la unidad del patrimonio cultural y de las tradiciones centenarias ayuda considerablemente a fortalecer los vínculos entre los pueblos a partir del respeto mutuo y de los ideales de la paz y la buena vecindad nuestra nación que es plurinacional e intercultural por decisión del pueblo ecuatoriano y mandato constitucional mantiene también viva y presente esta antigua conmemoración en sus diferentes manifestaciones principalmente a lo largo de las poblaciones del Calijón interandino todas igualmente festivas y de celebración y sobre todo de gratitud a la Pachamama por ofrecernos bondadosamente una buena producción y cosecha siendo la fiesta del sol más emblemática aquella celebrada en Ingapilca la antigua capital de los Cañaris contemplado esta magnífica escena deseo a la vez hacer llegar un mensaje por la unidad hermandad y solidaridad para nuestra región puesto que del Cusco partía precisamente hacia los cuatro horizontes del mundo de entonces un legendario camino unificador el Kapaq Ñan un camino digno que no solamente se ha dejado su impronta física en la desproporcionada geografía andina sino en la historia de estos pueblos por su grandeza tecnológica y la expresión civilizadora que implica por el espíritu de organización y planificación que representa y porque constituía a la par un instrumento clave como eje de comunicación del Estado Inca por esta ruta transitaban bienes insumos y gente integrando en un todo la extraordinaria diversidad cultural y natural que nos caracteriza han transcurrido siglos desde entonces y los tiempos han cambiado pero la tarea de unidad sigue vigente una unidad que nos es cada vez más necesaria para enfrentar los múltiples desafíos de un mundo globalizado entre ellos cabe destacar en estos días la crisis de emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19 crisis de una magnitud inédita que ha hecho aflorar muchas de nuestras debilidades pero que al mismo tiempo nos posibilita la oportunidad de revalorar las fortalezas que tenemos de encender nuestra voluntad aquella que hizo posible tantas proezas que el mundo admira y por ello se trata también de una nueva oportunidad para el reencuentro de nuestros pueblos para reafirmar la trascendencia en el presente de nuestras culturas originarias en términos de enseñanza para el futuro y de testimonio de su extraordinaria capacidad para vivir en armonía con la naturaleza queridos hermanos peruanos me siento muy honrado en mi calidad de ministro de relaciones exteriores y movilidad humana del ecuador por participar en esta ceremonia por medio de la cual nuestros ancestros celebran al sol y a la pachamama para que no se alejaran y siguieran bendiciendo el trabajo asegurando la reproducción de la vida en el rito anual de la siembra y la cosecha sigamos este ejemplo ancestral con nuestro esfuerzo en orden a construir juntos un mañana de prosperidad y armonía en un empeño unificador que se renueve y enriquezca en el día a día tal como en aquellos años en que el capañán integraba nuestros destinos al reiterar mi saludo me permito extender una especial felicitación al Perú por el bicentenario de su independencia augurando los mejores éxitos y prosperidad para sus ciudadanos esperando poder acompañarlos presencialmente en una próxima oportunidad muchas gracias queridos amigos y amigas del Perú y de los países andinos el presidente sacaste y me ha honrado invitándome a celebrar con ustedes este día tan importante del Inti Rain una fiesta sin par en toda Iberoamérica este 2021 esta fiesta cobra una significación mayor ya que hoy celebramos el símbolo de la resurrección del sol que es a su vez una forma de celebrar otros regresos y otras resurrecciones la primera la de esta fiesta misma que hoy vuelve a las calles de Cusco guardiana y centinela del Inti Rain tras un año de pandemia en la que no pudimos celebrar pero luego también sospecho que hoy se celebra otro regreso el de nosotros mismos que poco a poco estamos saliendo de la pandemia y volviendo a las calles las escuelas y los lugares de culto por eso este Inti Rain vivifica también el sol que llevamos todos dentro y lo hace además en una fecha más que oportuna en las vísperas del Bicentenario de la Independencia del Perú este próximo 28 de julio un Bicentenario que en su doble siglo nos apela doblemente nos apela como ciudadanos creadores del futuro un futuro que debe ser mejor para todos sin dejar a nadie atrás pero también como herederos de nuestro pasado desde aquí y a pesar de la distancia celebro con ustedes este Inti Rain y hago votos para que sea señal de un regreso a la normalidad que no solo sea nueva sino también mejor feliz Inti Rain los mensajeros esperan el anuncio del SINCHI para participar con sus delegaciones en la ceremonia del SINCHI para participar del SINCHI del SINCHI TUMBAMPAMANCHAYAMUZCUNA TUMBAMPAMANCHAYAMUZCUNA ELEBAD com ballona ¡TUMBAMPAMANCHAYAMUZCUNA! TUMBAMPAMUZCUNA ¡TUMBAMPAMANCAYAMUZCUNA! Y ELEBADO TUMBAMPAMPAMANCHAYAMUZCUNA FAM-MAPAPAMANCAYAMUZCUNA Y ELEBADO Y ELEBADO Y ELEBADO ¡Suscríbete! 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 Este es nuestro gran Inca Hijo del Dios Sol. Te recibimos con toda nuestra veneración en este Inti Rain del Bicentenario. ¡Suscríbete! 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 Dará su salida al sol. El Intinapaiku se donará el himno al sol. La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Cállate! ¡Ainkusanaykusun! ¡Tusuikusun! ¡Nukataj! ¡Kurikancha oasimentada! ¡Kabarimusaykichis! ¡Kususunkuan! ¡Juwatakama! ¡Chayhinaka! ¡Ochurikuy! ¡Callarizun! Concluido su mensaje el Inca pide que su pueblo festeje, se produce una eclosión popular. El recinto es inundado por la diversa sonoridad musical de todos los pueblos del Tahuantinsuyo. En medio de esta jubilosa y hermosa manifestación, el Inca desciende hacia la explanada y encabeza un apoteósico desplazamiento por toda el área de la representación, al que ingresan todos los participantes, incluyendo el público. Concluye así el Inti Raimi de este año. ¡Uchuricui! ¡Suscríbete al canal!